Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. El latino inmigrante Alejandro Mayorkas será el aliado de Joe Biden para sanar las políticas migratorias de EU. El latino inmigrante Alejandro Mayorkas será el aliado de Joe Biden para sanar las políticas migratorias de Estados Unidos, cuyas heridas se ampliaron en el gobierno del presidente Trump. Mayorkas dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. De ser confirmado por el Senado a sus 61 años sería el primer latino e inmigrante en dirigir la dependencia que cuenta con más de 250.000 empleados. La nominación del cubano estadounidense Alejandro Mayorkas, pretende ser una herramientas que facilitaría a Biden cumplir con las promesas a los inmigrantes. Retos de Alejandro Mayorkas en materia de migración. Mayorkas enfrentará el desafío de revertir algunas políticas de inmigración modificadas por el gobierno de Trump. Esto, sin desatar una avalancha de migrantes en la frontera donde el número de personas detenidas aumentó en octubre por sexto mes consecutivo. Funcionarios indican que su mayor reto será equilibrar las inquietudes humanitarias con la seguridad fronteriza. Ante el reto el mismo Mayorkas expresó en Twitter, cuando era muy joven, Estados Unidos nos dio a mi familia y a mí un lugar para refugiarnos. Ahora, he sido nominado para el cargo de secretario del DHS y supervisar la protección de todos los estadounidenses y de aquellos que huyen de la persecución en búsqueda de una mejor vida para ellos mismos y sus familias. Mayorkas fungió como subsecretario del DHS y como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración durante la presidencia de Barack Obama. En 1988 se convirtió en el fiscal más joven de la nación. Asimismo, fue el cubano estadounidense de mayor rango durante la presidencia de Obama. Ayudó a negociar el primer memorándum de seguridad nacional de entendimiento entre Estados Unidos y Cuba, su país natal. Mayorkas dirigió la agencia de ciudadanía que pertenece al DHS de 2008 a 2013. Allí desarrolló el programa DACA para los DREAMers para proteger de la deportación a aquellos que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal siendo menores de edad. Posteriormente, fue el segundo al mando del DHS hasta 2016. Durante este tiempo, encabezó la respuesta de la dependencia a los brotes de Zika y Ébola. Como exfiscal federal y socio en el importante bufete de abogados Wilmer Ale, Mayorkas conoce acerca de casos penales relacionados con delitos transnacionales originados por las agencias bajo la jurisdicción del DHS. ¡Suscríbete al canal!